La vida De todos modos los próximos clips espero que se vean mejor Margen de eso quizás no hayan actualizado la aventura Ahora lo comprobaremos en principio Por lo de las notas del parche Pero pasando las notas del parche En lo que vamos a comprobarlo por nosotros mismos Para empezar ha habido varios cambios a la armadura Primero han arreglado el error que había Con los guanteretes exóticos caricia del dios gusano Así que ahora deberían volver a usarse Lo mismo con el exótico Los guanteretes exóticos de hechicero Astucia invernal También deberían estar arreglados También han solucionado un problema en el que los jugadores Podían conseguir super de sentinel Con 10 segundos Utilizando Grasp of the warm mind Ahora no me viene la traducción directamente Lo estoy traduciendo y eso también mientras juego En PC El caso es que eso lo han solucionado También los jugadores ya no pueden equipar Bueno ya no pueden golpear De melee mientras tienen equipados Grasp of the warm mind Por otra parte En cuanto a clanes Han arreglado un problema que había Con la aventura Perdón El contrato adicional para clanes Que se desbloqueaba al alcanzar el rango 6 Para clanes Ahora ya está disponible Y en cuanto a progresión Han arreglado un error En el que era posible Sí básicamente había un error En el que como que te daba más experiencia Utilizar un boost Que se supone que era para escuadras pequeñas En fin Han solucionado esas cosas Pero parece que la aventura no De todos modos vamos a confirmarlo ahora En cuanto quiera cargar esto Y al margen de esto también os voy a hablar Sobre la nueva aventura Bueno la nueva aventura La nueva personaje que esperamos que llegue Y esto es algo No confirmado Vale Se ha filtrado desde China Y ahora os explicaré todos los detalles De cómo ha llegado a nosotros Pero estamos bastante seguros Los que hemos pasado por estos audios Que se han filtrado De que se trata de la desconocida Vale Que de hecho también Como que ya era hora de volver a escuchar De ella La última vez que oímos hablar de ella Fue de hecho en el DLC Estratega Pero el de hace Vale 2017 2018 creo Así que ponedle que hace dos años Que no oímos hablar de ella Y ahí por cierto Supimos que es la hermana de Anna Bray Se llama Elsa Bray En fin Hay varios temas interesantes Que seguramente no os disteis cuenta Si Si entrasteis hace poco Al juego Y por cierto No sé por qué No quiero cargar esto Todos modos Tengo la consola cargando Así que espero poder entrar ahí también Y grabarlo mejor En fin Como tarda un huevo en cargar Vamos a esperar Vale Vamos a darle su tiempo Porque es que en consola Ni siquiera se ha descargado La actualización Y os comento Las novedades semanales Antes que nada Como no Se han reiniciado La incursión Jardín de la Salvación Y la mazmorra Foso de la herejía También tenemos Las cazas de pesadillas De Fogoth Dominus Goul Y Tanix El marcado También se han reiniciado Las aventuras de Eris Que os pide 4 contratos semanales Y la Tril Que os pide 30 pesadillas derrotadas En el puerto de las Lamentaciones Y creo Que Si así es El desafío Semanal de Rasputin Se encuentra en la Luna también Que os pide completar 2 contratos semanales Como os digo Aún no sabemos Si lo de la mentira Está solucionado A breve Saldremos de dudas Supongo Y parece que no Por lo que nos dijeron Nos dijeron En el tweet Que supongo que estaréis viendo De fondo en pantalla Que lo están investigando Todavía Y en cuanto tengan Más información sobre ello Nos actualizarán Saben cuál es el error Pero aún están trabajando En solucionarlo En fin Como siempre Tenemos las partidas de Crisol Que os recompensarán Con el equipamiento Ito Al completar 4 Suerte para que sean victorias Y tenemos los modos de juego Enfrentamiento Y dominio Luego por otra parte En Gambito Como siempre Tenemos los modos de siempre Y os piden completar 3 partidas de estas Para el equipamiento Ito Sin recuerdo Lo del Ito Porque es bastante importante Y hace un par de semanas Que aplicaron esos cambios Así que si no lo sabéis Ahora hay 3 nuevos Itos Allí en la vanguardia Gambito Y Crisol Y no sé si en el clan También había otro No estoy seguro En fin En cuanto a saltos de la vanguardia Como siempre Os piden completar 3 Esta semana Con el Con quemadura solar En particular Luego en cuanto al suplicio De esta semana Tenemos el gran maestro El contrabandista de armas Y de fondo podéis ver Todos y cada uno De los modificadores Si queréis verlos mejor Pues podéis pausar un segundo Y luego en cuanto al resto De ocasos Tenemos Un mundo orgánico El piramidión Y la corrupta Suerte con ello Y suerte con las recompensas Si andáis buscando las exclusivas Y también en el gran maestro En general Porque es que ya les vale Con el reto de recompensas Pasando a la torre Esta semana como siempre Tenemos el del nómada Que os pide completar 8 contratos de gambito Hawthorne Os pide obtener 5000 puntos de experiencia Para el clan El armero 8 contratos de la armería Shax 8 contratos de crisol Y Zabala 8 contratos de la vanguardia Margen de eso Ahora vamos a actualizar Respecto a las pirámides También A ver si es que quiere cargar esto De hecho vamos a ir directamente Vamos a ver que onda con los doritos A ver cuanto han avanzado Deberían llegar en 2 Espera 2 Creo que si En 2 semanas No 3 3 semanas Deberían estar aquí los doritos En fin Vamos a ver que tal el mapa Y vamos a comprobar Si es que lo han arreglado Ojalá sea así Vale Y si es así Pues igual el reset tarda algo más Porque voy a grabar esto Pero En fin En principio no debería estar arreglado De fondo podéis ver Como han avanzado los doritos Vale Están a punto de llegar a Saturno A Titán Vale Les quedan 2-3 semanas Ahí los veis Y ahora Oye no sé por qué Puñetas no logro bajarme De la Sparrow No va en broma Ahí estamos vale Estoy en PC Y no suelo jugar en PC Ahora Vamos a ver que onda Estoy bastante seguro De que habrá algún error Vale Pero hey Vamos a comprobarlo Por nosotros mismos Para salir de dudas Media hora cargando Después como veis Siguen sin haber solucionado El problema con la aventura Algunos me habéis pasado Captura de esto En plan como con la aventura Activada Pero no está activada Vale No se puede continuar con ella Así que Os mantendré informados Vale Están atentos a Perdón At Bungie Help En Twitter Si queréis ver Cuando lo solucionan Y cuando van a aplicar el cambio Esperemos que sea Al menos para este viernes Vale Cuando llegue la actualización De Chursino antes Vale Os mantendré informados Al margen de eso Vamos a pasar rapidísimamente Por Eververse A ver Que novedades nos ha traído Y también Esperamos que ocurra La cinemática Que se filtró Hace unas semanas Probablemente sea A una o dos semanas De que termine esta temporada Teniendo en cuenta Lo que vimos Vale Si recordáis lo que vimos Pues más o menos Os hacéis una idea Entonces Al margen de eso Pasando a Eververse De fondo podéis ver Lo que podéis comprar Con plata Esta semana Y en cuanto al polvo luminoso Tenemos flecha del tiempo El gesto Don Sombra Que por cierto Está bastante guapo Tenemos la proyección De las pruebas de Osiris Que debería estar Como recompensa Dentro del juego Pero ya les vale Luego de fondo Tenemos varios otros ítems Que podéis adquirir Con plata Y por cierto No todos estos son Solo Únicamente Están disponibles Solamente por plata También se podrán Comprar eventualmente Con polvo No hace falta Que os gastéis La pasta en ello Hay alguno que otro Que sí que es Solamente adquirido Con plata Pero el resto Podéis esperar un poco Y finalmente El resto que podéis Comprar con polvo luminoso Son los guanteletes Para cualquiera de las clases También tenemos El diseño Solo el penitente Pasará Para última perdición Tenemos el diseño Exorcismo violento Para Arbalesta La proyección 14 El gesto Burlarse Y fardar Tornado Y también Masterchef En fin Estos son todos Los ítems Que tenemos en Everversu Y ahora Rápidamente vamos a pasar Por el desafío ascendente Antes de hablaros Del sabré Ahora Para llegar al desafío ascendente De esta semana Tendréis que dirigiros Primero a Rea Silvia Aquí donde veis Y entrar en el sector perdido Cámara de las estrellas ¿Vale? Recordad también Obviamente Activar la tintura Para poder ver la entrada Entonces Bajáis por aquí Entráis al sector Y seguís el camino Que veréis de fondo En pantalla También por cierto Seguramente Estéis viendo bastante lag Creo que es porque Tengo un puño de programas Activados Y no me ha pasado nunca Lo de tanto lag Grabando en PC Pero ahí Disculpad este clip Al próximo ya Le pongo algún otro Gameplay de fondo En lo que hablamos De el sabré Ya os digo que está Bastante interesante eso Pero ahí Para los que aún Tengáis que completar Los desafíos ascendentes Nada más Tenéis que llegar A este sector perdido Este fin de semana Y dirigiros a la parte final Donde hay un par De Hobgoblins Ahora os veréis Y entrar en el portal Y con la tintura activada Y al final de la sala Junto a los Hobgoblins Encontraréis el portal Y ahora Pasando al tema De la filtración De los audios Que creemos Que son de el sabré Recientemente En una web china Llamada A ver si encuentro el nombre Bueno Igual lo estaréis viendo De fondo en pantalla De todos modos Vale pues En esa web china Durante un momento Se encontró un vídeo Que estaba en directo Creo que si Si no me equivoco Ah y por cierto La web era Jouko Ahora que la he encontrado El caso es que ahí Se encontró un vídeo Que eliminaron Rapidísimamente Pero que alguien Logró screenshotear Vale y ahí Podemos obtener Varios audios En los que escuchamos Una voz femenina De un personaje Que debería aparecer En Destiny Vale esto sigue Sin ser confirmado Vale sobre todo Por la fuente Que tenemos Pero si escucháis La voz y la comparáis Con la de Elsa Bray es muy parecida Y no solo Que podría ser Ella en una versión Que no sea la EXO Vale digamos Ella antes o después Sino que también Podría ser otra actriz De voz Vale no es tan fácil Conseguir a A las mismas actrices Y actores Siempre Sobre todo Ese personaje Que llevaba años Sin aparecer en la historia Así que esa también Sería una posibilidad De todos modos Si os fijáis A la hora de entonar Es prácticamente La desconocida Vale Elsa Bray Entonces No vais a escuchar Los audios Aquí en este clip Tendréis link al Reddit Abajo en la descripción Ahí podréis escuchar Los audios Pero resumiendo Podemos Intuir Que es Elsa Bray Y además también Que está hablando Con Carlos Vale sobre lo que está Por venir No es que haya Mucho Que teorizar De estos audios Salvo que Probablemente Volvamos a ver La desconocida Pero ahí podéis Echarles un vistazo Ahí abajo En la descripción Y en cuanto Sepamos más sobre esto Pues ya entraremos Más en detalle Con todo esto Todos vemos Está muy interesante Que volvamos a ver Ese personaje O sea Ya sea real o no Debería aparecer pronto Teniendo en cuenta Que está bastante ligada A los eventos finales De lo que sea Que ocurra en Destiny Así que Ya veremos Que ocurre Y como nos mantendré informados Pero por ahora Con eso terminamos el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya servido ayuda Una pena Que no hayan logrado Arreglar eso Pero Tampoco le echéis Tanta mierda a Bungie O sea No es nada fácil Actualizar un juego Como Destiny Cuando tienes que pasar Por todas las actualizaciones Anteriores Y todo lo que hay Actualmente en el juego A la hora de arreglar cosas Cada vez que arreglan Cualquier cosa Tienen que pasar Por todo eso Y no es fácil Y obviamente Tendrán que ser capaces De hacerlo Pese a que no sea fácil Pero No podemos pedirles Mucho más De lo que están haciendo Ahora mismo Es decir Sí Pero también hay que entender Que no es tan fácil Así que darles un respiro Y no es por defenderlos Vale Joder Yo también soy el primero En criticar Cada vez que la lian Y esta temporada Ha estado lleno de líos Y de poco contenido Así que Voy a dejarlo ahí Y simplemente eso O sea Yo también estoy frustrado Con cómo está llevando Las cosas Bungie Y no solo por este error Sino por cómo han llevado Esta temporada Pero Espero Que aprendan los errores Y que logren Arreglarlo cuanto antes posible Por favor En fin Os mantendré informados de esto Vale Atentos al canal Más en eso Espero que os haya gustado el vídeo Se haya servido de ayuda Tendréis link abajo En la descripción Del Hotfix También A ver cuando lo traducen Para que lo leáis Al completo Y nada más Espero que os vaya bien la vida Bendiciones Decidle a vuestra madre No queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!